Amigos de Movimiento GT, tenemos importante noticias sobre las próximas elecciones electorales 2023, votemos por el menos peor Las elecciones generales 2023 se realizarán en Guatemala el domingo 25 de junio de 2023 para elegir al presidente de la república y vicepresidente, 160 diputados al congreso, 340 alcaldes municipales y 20 diputados al parlamento centroamericano En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mayor absoluta de los votos en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 20 de agosto del 2023 Los posibles candidatos de presidente y vicepresidente de la república La elección de la fórmula del presidente y vicepresidente se realiza por voto universal, directo y secreto bajo el mecanismo de segunda vuelta electoral Siendo necesaria obtener mayoría absoluta del 50% más 1 en los votos para poder ser electo En caso de que la primera vuelta ningún candidato obtenga dicha mayoría, se procederá a una segunda elección donde solamente se elegirá entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta La elección está prohibida constitucionalmente En el Congreso Nacional se elige 160 diputados por voto universal y secreto de los cuales 32 son electos por el listado nacional y 128 a través de los 11 distritos electorales definitivos El calendario electoral será 20 de enero, convocatoria oficial a elecciones generales 21 de enero al 26 de marzo, inscripción de candidatos 27 de marzo al 23 de junio, campaña electoral 25 de junio, primera vuelta electoral Actuales candidatos presidenciales Del partido cabal como presidente Edmund Moulet Ha sido jefe de Minustach 2006-2007 y 2010-2011 Presidente del Congreso en 1992 a 1993 Diputado del Congreso en 1982 a 1993 Como vicepresidente Máximo Santo Cruz Del partido Todos Ricardo Sagastume Exministro de Economías del año 2015 Vicepresidente Guillermo González Del partido Azul Isaac Farchi Diputado del Congreso en el año 1996 a 2000 Vicepresidente Mauricio Saldaña Otros precandidatos A partir de octubre de 2022 Los partidos políticos comenzaron a realizar su proceso de proclamaciones En lo que se anuncia al binomio presidencial que participa en el proceso electoral Se espera que participen más de 29 partidos políticos Y se establezcan varias coalizaciones electorales La convocatoria oficial a las elecciones se realizó el 20 de enero de 2023 El siguiente listado muestra los precandidatos proclamados Aunque aún no se han inscrito unos oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral Del partido Humanista Candidato presidencial Rudio Lexan Mérida Diputado del Congreso en el 1996 al 2000 Director de la Policía Nacional Subir en el 2000 a 2001 Tercer vicepresidente del Congreso en 1996 a 1997 Vicepresidente Rubén Dario Rosales Alcalde de Santa María Caabón 2008 a 2012 Del partido político Valor y Unionista Suri Ríos Segunda vicepresidenta del Congreso en el año 2000 a 2004 Y diputada del Congreso en el 1996 a 2012 Vicepresidente Héctor Cifuentes del partido Unionista Diputado del Congreso del 2000 a 2004 Ex trabajador del Ministro de Trabajo y Prevención Social en el año 1997 y 1998 Del partido Podemos Roberto Arzú Vicepresidente David Esteban Pineda Del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP Presidenta Telma Cabrera Vicepresidente Jordán Rodas Procurador de los Derechos Humanos del año 2017 a 2022 Del partido Vamos Manuel Conde Orellana Diputado del Congreso desde 2016 hasta la fecha Y diputado del Parlamento Centroamericano desde 1991 a 1996 Como vicepresidente Luis Antonio Suárez Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la USAC en el año 2015 a 2023 Del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE Sandra Torres Primera Dama de Guatemala en el año 2008 a 2011 Vicepresidente Romeo Estuardo Guerra Del partido de Integración Nacional PIN Luis Lampadilla Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas 2019 a 2023 Vicepresidente Otomar Rojín Del partido Republicano Rafael Espada Diputado del Parlamento Centroamericano 2012 a 2016 Vicepresidente de Guatemala 2008 a 2012 Vicepresidente Arturo Herrera Del partido Victoria Amilcar Rivera Alcalde de Misco 2004-2012 Vicepresidente Fernando Mazariegos Del partido Movimiento Semilla Bernardo Arevalo Diputado del Congreso desde el 2020 hasta la fecha Embajador de España 1995 a 1996 Y vicepresidente de las Repúblicas Exteriores en 1994 y 1995 Vicepresidenta Karin Larisa Herrera Del partido político Nosotros Para presidente Rudy Guzmán Y vicepresidente Diego González Diputado del Congreso desde el 2020 Este es el listado actualizado hasta la fecha Sin más que decir Recuerda que tú tienes la última palabra Voy a leer Primero 3 2 3 3 2 Gracias.